Esto recién comienza amigos, esto recién inicia y esto dice... Oye Cumbia San Juanera De la buena Si o no Jenny Huanca, buenas noches Estamos en Lima Celebrando el aniversario patrio Hoy nuestro corazón es roto y blanco Hola, mi gente hermosa de Lima Felices fiestas satras Llega el escenario de Neite Sandinos Esto dice... Porque eres necio corazón, porque te empeñas en amarlo Porque eres necio corazón, porque te empeñas en amarlo Porque siempre tú te enamoras de la persona equivocada Porque siempre tú te enamoras de la persona equivocada Sabes que no te merece, porque te empeñas en amarlo Sabes que no te merece, porque te empeñas en amarlo Tú no eres correspondiente Nunca me digas su cariño Tú no eres correspondiente Nunca me digas su cariño No seas necio corazón Mucho sufrido por amor No seas necio corazón Mucho sufrido por amor Haz lo que diga la razón Y evitaremos el dolor Haz lo que diga la razón Y evitaremos el dolor Y la mano se arriba Todos, todos, todos Con la mano se arriba Hey, hey Y los brazos arriba Hey, hey Que levante la mano Hey, hey Y que sigan bailando Eso sí Deleites Sandinos para ti Diecisiete años de historia musical Y los gozamos en el guaranino esta noche Hoy Para toda la gente que está Con la roja y blanca Felicidades ¿Y dónde está la soltería? Hay solteros en esta noche Sí o no Levante la mano Levante la mano Soltero manos arriba Soltero manos arriba Soltero manos arriba Y que sigan gozando mi gente Por quererme su corazón ¿Por qué te empeñas en amarlo? ¿Por qué le nació corazón? ¿Por qué te empeñas en amarlo? ¿Por qué siempre tú te enamoras De la persona equivocada? ¿Por qué siempre tú te enamoras De la persona equivocada? Sabes que él no te merece ¿Por qué te empeñas en amarlo? Sabes que él no te merece ¿Por qué te empeñas en amarlo? Tú no eres correspondido Nunca me digas su cariño Tú no eres correspondido Nunca me digas su cariño No sea necio corazón Mucho sufrido por amor No sea necio corazón Mucho sufrido por amor Haz lo que diga la razón Y evitaremos el dolor Haz lo que diga la razón Y evitaremos el dolor Haz lo que diga la razón Y evitaremos el dolor Haz lo que diga la razón Y evitaremos el dolor Báila de un solo Dímelo con quien Deleites andinos para ti ¡Felices fiestas patrias! ¿Quiénes son los que se van a quedarte al final de la fiesta? ¿Quiénes son los que se van a quedarte al final de la fiesta? ¡Gracias!